Buenos días, domingo que llovió, de momento no llueve y ayer dejamos cortada la comunicación con la camarina de una manera abrupta, diría yo, porque primero sin cobertura, buenos días lo primero a Dani y a Corsino, el equipo de GJD Multimedia aquí en el FITO, en esta cita y que digo que ha dado la cosa un poco así y tal, no nos despedimos de un día para otro ni nada Sí, porque como siempre llega uno a la carrera, al hotel, entre subir las fotos que ya tenéis en el Facebook, bueno, ya los... A ver, como este vídeo ya saldrá después, pero bueno, para los que estuvieran ya por la noche, pues ya más de 300 fotos de todos los participantes, pues bueno, entre que se hace una cosa y otra, pues se nos hizo tarde, yo ya había que madrugar también, así que bueno, contamos hoy un poco, como acabó ayer, que algo ya fuimos comentando, que en la última manga, pues al final no habían subido los del Campeonato de Europa, pues ya se fue haciendo muy tarde y el mejor tiempo absoluto y de la categoría 2 de Campeonato de España lo hizo Javi Villa, en la categoría 3 lo hizo Mario Asenco, por delante de Benito Pérez, que Benito acaba de hablar con él, lo vimos pasar con la puerta abierta y decía, bueno, eso no es excusa, fue yo que fallé en un par de curvas en la zona media, que iba muy bien y a partir de ahí, pues ya perdí un poco el ritmo, ¿no? Y luego en la categoría 1, en la de los carrozados, pues el mejor tiempo lo tiene Alberto Ordóñez y por delante de José Antonio Fonbona y de, no, perdón, de Jordi Gaich, José Antonio Fonbona en la última manga hizo quinto, después del golpe de llegar de la casa, que tuvo un golpe fuerte, ya os he comentado, al final, por fortuna, para lo espectacular de las imágenes que se ve el coche, la verdad es un tortazo importante, pues tiene una rotura de muñeca, está bien, ya lo vimos en el hotel ayer por la noche y, bueno, estaba animado de todo lo que es la situación, ¿no? Y bueno, pues nada. Ayer precisamente coincidí yo con Gerard cuando entraba y me dijo que a 200 en ese momento, que vio ahí como un bote de la recta, se descolocó, pero bueno, nada, está bien animado, lógicamente, pues para la siguiente cita, en Canarias, pues no va a estar, el coche también tiene una avería bastante importante, pero bueno, el caso es, como dice Dani, que ha sido una rotura de muñeca, nada más y eso es lo mejor, así que ánimo Gerard y a recuperarse pronto, que te queremos ver aquí en las carreras. Exactamente, teníamos muchísimas ganas de verla con el coche nuevo y bueno, ha sido un estreno desafortunado, pero bueno, hay más carreras por delante. Pues así están las cosas y de momento, esperando nosotros para, porque ahora, ¿qué hora es? Sí, ¿qué hora es de nuevo? Ahora son las nueve menos diez, ahora enseguida a las nueve empieza ya la última de entrenamientos para el campeonato de España, la primera oficial para el campeonato de Europa. Y con la buena noticia para mí, de que me acabo de meter casi un bocata de pollo, con lo cual ayer que estuve con dos barritas energéticas todo el día, pues ya empieza uno como, eh, al más corcino que es de buen comer, lo sabe bien, eh, no es lo mismo estar con dos barritas energéticas, eso está bien cuando vas a andar en bici o lo que sea, pero para estas cosas, muy rico, muy rico. Ahí en Cangazonís, en La Regenta, que tienen pinchos ya, desde, vamos, ya a las ocho de la mañana y antes ya los tenían, o sea que, bueno, ya lo sabéis, por si alguno quiere para otro año del Fito. Y así están las cosas, como digo, y esta es la situación, esta es una de las zonas de donde están, mira, mira cómo se están poniendo aquellas, mira, las gaviotas las que están liando. Como tú, desayunando. Madre mía, bueno, bueno, posada. Ya estamos de lleno metidos en esto, aquí preparados ya los vehículos, ¿no? Sí, para la última de los entrenamientos del Campeonato de España, tenemos aquí a Mario Osenjo, que ayer acabó como líder en la categoría 3. Habla más alto porque hay mucho ruido. Mario Osenjo, que ayer terminó como el mejor tiempo de la categoría 3. Eso es, vamos a hablar con él. A ver, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo vamos? Nerviosos. ¿Eh? ¿Nerviosos? ¿Nervioso? Sí. Bueno, a ver, ayer qué tal, ayer bien, ¿no? Sí, bien. Eh, en la oficial apreté y salió bastante bien. Bueno, nada, pues a ver ahora qué tal se da la cosa. A ver si aguanta así, ¿no? Porque está la carretera, ¿cómo está? No hay igual que lleva o que seque, porque me gusta mucho este trazado, tanto en seco como en mojado. No, pero secar ahí va a estar complicado de que seque esto. Bueno, pero si aparte se pone que seca algo la pista y está para montar para seco, no me importa. Ya, buena nota. Pues nada, a ver, que haya suerte. Gracias. Venga, hasta luego. Cuidado. Bueno, pues nada, equipo, ¿todo bien? Bien, eh. Cuidado con las puertas, que ayer había alguno con la puerta abierta por ahí, eh. Muy bien. Venga, hasta luego. Y aquí tenemos a Benito, aquí en casa. ¿Qué tal? Pues bien. Bueno. Con ganas de empezar otra vez. Sí, luchando ahí con Mario, ¿no? Ayer ibas mejor en las dos primeras, en la última un poco peor. Sí, la última... Creíamos que estaba un poco mejor la pista. Yo creo que estaba más seca, pero un poco más sucia y más desistante. Fue un poco culpa mía, yo creo, de que me dormí un poco ahí hacia la mitad. Pero bueno, bien, contentos porque íbamos rápido los entrenamientos libres. Y hoy con ganas de seguir rápido, a ver qué tal. ¿Vamos a verte todo el campeonato? Bueno, será difícil. Sí. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar hacer tres, cuatro primeras carreras. Y depende cómo vaya, pues seguiremos. Vale. Bueno, pues estáis teniendo ahí una lucha bonita, Mario y tú. Así que, bueno, que hagan el mejor. Venga, gracias. Vale, venga, suerte. Salud. Salud. Edgard. ¿Qué tal, Edgard? Bien. ¿Cómo va la cosa? Ahí vamos, mojados. Sí. Un poco. Pero Andorra llueve también, ¿no? Sí. Pero no tanto. Nada. Pues fue mala suerte, por contra, a veces tenemos tiempo bueno aquí. No, nada. Bueno, pero bien, ¿no? Bien, bien. Más o menos contento. Contento con ayer, hay que apretar más hoy y a ver si podemos mantener el ritmo y... Bueno. Y darle cañón. Y contentos por Gerard también, que... Sí, que menos que está bien, ayer pude hablar con él, estuve con él un rato, así que... Bueno. Muy contento de que todo sea... Sí, 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 porque la hostia fue gorda, gorda, sí. Bueno, pues venga, ánimo y suerte. Gracias. Venga, hasta luego. Vamos ya bien la mañana con parones, un accidente ahora... Si aparece un toque después de la chicane de la barqueta, la norma de Albino García. Entonces, bueno, mientras tanto aprovechamos para hablar con algunos amigos que hacía tiempo que no veíamos, como Francisco Jiménez. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, me alegro de veros mucho. A ver si hacemos un año normal. Y si estemos otra vez aquí en la lucha. El año pasado nos fuiste a los madriles ahí a hacer el campeonato de montaña y con buen resultado, ¿no? Sí, la verdad que sí. No había otra opción. En Andalucía tampoco había carrera, campeonato de España tampoco. Y bueno, empezamos la primera de Madrid y nos salió bien, igual que el año anterior. Y viendo que era el único campeonato que seguía, pues como teníamos los patrocinadores que cumplir con ellos, allí estuvimos. Y bien, terminamos bien. Pues este año todo el campeonato, ¿no? Supongo que te veremos aquí en el Nacional. Sí, el campeonato de España. Es lo que tenemos este año en proyecto. A ver si tenemos suerte y se aguanta todo, porque el año pasado hicimos dos del Nacional de Montaña. Sí, pero ya estaba yo involucrado en el campeonato de Madrid y no me merecía la pena de pincular. De hecho, coincidía con Ibiza. Con Ibiza, sí. Ah, coincidía también, la última donde nos jugábamos. Sí, sí. Y ya está. Nada. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué tal el fin de semana? Pues un poquito complicado, ¿eh? Un poquito difícil. Y bueno, yo el fito ya lo corrí disfrutándolo y sufriéndolo. No, porque el fito es así, de imprevisto, ¿no? Sí, sí. Y ayer ya por la tarde nos acercamos un poco a él, porque es que tenemos un problema que no nos sube muy, el coche no nos pasa de vuelta. En la zona de arriba se nos acaba, pero bueno, ayer con el agua y eso tampoco necesitamos tanto coche. Casi mejor, menos potenciado, por si acaso. Pero por lo menos aquí estamos salvándolo. Bueno, porque Francisco está, lo que hablábamos del performance factor, pues están en lo que es el campeonato de España, el campeonato de Europa está en el grupo 4 y el campeonato de España está en la clase 4A. Luego ya explicaremos cómo está el sistema. Sí, tenemos que explicar un poco. Y entonces en esa clase 4A, pues están él y Isaac Moro con el Seat León, también está Carla Álvarez con León, pasa que Carla ya quedó fuera ayer. Y bueno, lo bueno que tiene este sistema es que reparte los coches, aunque sean de diferentes características, un coche de rally como es este o los Leones que son de circuitos, pues al final por prestaciones están más o menos igualados y pelean entre ellos por su clase. En este caso la clase 4A, pues ahí está la guerra que está haciendo un par de segundos. Sí, aquí estamos porque esta gente de la FIA, pues llevan esto al milímetro, nos han puesto unos aparatos, nos están controlando todo movimiento que hacemos, cada vez que bajamos a la asistencia vienen, te meten en el aparato, que no hayas tocado nada y nos tienen todo el fin de semana. A ver si los de campeonato de España ahora llevan esto igual, de arriba a la tabla. A mí me ha costado un bonito esfuerzo hacer esto, y limitar el coche y hacer cosas, pero bueno, aquí estamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, a ver, claro, sí, sí. En el caso de que sea competitivo y que tengáis un aliciente, ¿no?, de pelear por una victoria. Claro, ya llega un momento ya que estas señoras ya no tenían más que agobiados. Espero que aprendan que ha habido julio. Solo necesitamos una retransmisión en condiciones que dé emoción a estas luchas de los diferentes... Que hay muchas guerras, que es lo que tiene, que a veces nos fijamos solo en el general, y luego en cada grado, luego en cada clase hay sus peleas. Claro, te puedes sacar ahí tu emoción particular, ¿no? Pregúntale a mi mecánico, mi incondicional mecánico y amigo, que lo tengo, que estamos... ¿Cómo te llamas? Ya sabe italiano. Javier. Ya sabe italiano. Javier, ya sabe italiano. Entonces que hable un poco con Dani aquí, que... Se jodea con el de la FIA bastante bien. Allá un poco aprendes un poco de a marcha forzada. Sí, ¿eh? Claro, no te queda otra, ¿no? No me queda otra. Bueno, pero al final creo que van a comer juntos. Sobre todo el tema técnico, el italiano más técnico de tal, ¿no? Como Dani, ¿no? Que sabe el italiano y tal, pero... La frangia de aspiraciones. Hazlo una foto, Dani. Bueno, pues nada. Aquí, a mi amigo y a mí. Dani llevaba sin hablar italiano desde ayer y ya tenía ganas y aquí estamos. Con quién estamos? Con Antonino o Play Miguolo. Miguolo, miguolo. ¿Cómo lo dice? No es fácil. Buenaseras. Con Antonino, buongiorno. Buonaseras es por la tarde. Buonaseras. 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 Con Antonino. Y con Fenix, ¿sí? Fenix. La nueva evolución de la máquina. ¿Y cuáles son las diferencias con las anteriores? Es un grupo 3, una turbina un po' più grande, un po' più cavalli e meno peso. Poi il resto è più o meno uguale. ¿Peso cuánto? 100 kg de menos. ¿Y ahora son 1.200? 1.200, ¿no es malo? Sí, sí, sí. 100, casi 100 cavalli en más, ¿no? Più o menos 70-80 cavalli en más, 100 kg en menos. Pero es la terminada en Portogallo y entonces estamos trabajando para tratar de hacerla correr. Pero ahora con el bañado es difícil controlarlo. ¿Y en Portogallo está bien? Muy bien, muy bien. Estamos haciendo evolución, pero hemos venido el grupo 3. Ahora aquí no hay el grupo 3. Pecado, pecado. Cerco de combatir con los más fuertes. Me parece que estar en buena posición, ¿no? Pero ¿no? ¿Quién debería haber hablado con algún piloto español para hacer la inscripción a el europeo? No, 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 no. No, 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 no. Me pecado porque la puntuación es a mitad, ¿no? Pero este año premian todos los grupos. Sí. Entonces, lo importante es el grupo 3. Nosotros combattamos con estas máquinas. Hay varios grupos 1, grupos 2 que están detrás, y entonces va bien. La gara es muy buena, solo que ieri era pericolosa. Tanto fango, troppo fango, era pericoloso. Allora bisognava... Hoy será meglio porque ieri se dan tantas vetturas del campeonato regionale. Que fanno rally. Esatto, esatto. Esperamos, esperamos. Pero es también la strada está limpia, ¿no? Sí. Yo tengo las gomitas para que se ha bajado tanto, así no es tanto, pero vengo tranquilo. Melo de no rischiar mucho. Yo quiero saludar mi familia española, que son de aquí, la familia Díaz, que es como mi familia. Me han ospitado y tengo la bandera de la Asturía con toda la dedicación. Andrea, tiralo un attimo. Te lo hago mirar. Es muy importante para... Viene al blu. Mira. Te lo hago ver. Tanta hora, ¿solo? Te lo hago firme, ¿no? Sí. ¿No? Mira. A ver. ¿Cómo es el pascal? Hola, Toni. Forza, Toni. Adelante, campeón. Ante la duda, gas a fondo. Ya está. El Pepe. Aquí los Mitsubishi son pajeros. De tu papá, de tu mamá y tus fratelles, los asturianos. Oh, qué guapo, ¿no? Va a ser como en casa. Como en casa, como en casa, como en casa mía. Igual. Sí, sí. Ante el pie que la tuve. Como en casa mía. Esa que había que hacer una foto ahora. Espere, ¿no? Aguarde, que hacemos una foto aquí todos. La puede meter también que es un cófano de la máquina. No se espor. Es como en la mía casa. Yo me trobo mucho bien. Sono venido a posta, aunque si no eran pocos puntos. Porque, veramente, yo soy de la Italia del sur. Y soy muy caliente. Y aquí, mucho caliente. Con un corazón, mucho grande. Muy bien. Gracias. ¿Están bien? Pues nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y de la Italia a Vimenez, ¿no? Sí. Sí, porque en un momentín, ¿eh? Esta camarina es la leche, tío. Es que viaja a una velocidad de la luz. ¿Cómo Alberto? Hace dos años, Alberto Ordoñez dio la sorpresa, entre comillas, para los que no lo conocían, de ganar el Campeoto de España aquí, en la categoría de carrozados, que entonces era la categoría 3, ahora es la 1. Y ahora está empeñado en repetir a la sorpresa. Ahora ya creo que estabas en los prodócticos y estás ahí otra vez para ganar, ¿no? Sí. Bueno, sí. La verdad que ayer tampoco fue muy justo, porque, bueno, yo creo que el penal está un poco con el accidente de Gerard, que si no hubiese estado la lucha un poco más apretada. Pero, bueno, la verdad que contento y rezando que no se seque, porque sabemos que si se empieza a quitar el agua, pues ya van a tener más tracción, más caballos y van a empezar a acelerar más. Así que, bueno. O sea, que estás haciendo la danza de la lluvia tuya, ¿no? Cantando. Unas gotitas ahí, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que me gustaba que hubiera más agua. Así me vale, creo, pero, bueno, cuanto más agua creo que se igualan un poco más las cosas. Y, bueno, si se empieza a secar, pues habrá que jugársela como el año pasado a ver quién es el más valiente con las ruedas. Con respecto, entonces, ¿hay cambios en el coche? Bueno, sí. Algo de la electrónica, que Vidal cambió el ingeniero y este año, bueno, desde el año... Desde el 2019, pero al final empezó otro chico nuevo. La verdad que trabajó bastante duro en el coche y la verdad que se nota bastante. Yo creo que la verdad que la subida no es una subida mítica del europeo que se pare... No a los trazados que eran acostumbrados, pero también tiene mérito un coche de rally, pues estar luchando con todos estos coches en la montaña. Pues sí, claro. Lo que hace falta es que te nos animes y hagas alguna más del Campeonato de España o al menos de la Copa Norte, ¿no? Sí, la verdad que sí que me gustaría correr un Campeonato porque un Campeonato no cuesta, entre comillas, mucho dinero y puedes estar luchando, por lo menos en carreteras, casi con la gente de adelante. Sí, sí. Además ahora con esto del performance factor, que ya vas colocando en diferentes grupos y clases... Sí, eso está muy bien. Yo, por ejemplo, podría bajar igual 200 kilos o por ahí, pero bueno, un coche que está hecho para otra cosa es difícil ponerse a quitar... Claro, en tu caso, si tienes que compatibilizar rallies con subidas... Podría que hacer mucho con fibra y muchas cosas que la verdad que ese grupo que quiere hacer un coche de montaña está muy bien porque puedes hacer, ya ves, coches que mete miedo verlos. Sí, sí. Pero que es lo bonito, ¿no? El ver que así un poco la... Sí, algo atípico de la montaña, con muchos caballos y que de verdad impresione verlo, como el tipo con el coche de Gerard o... La verdad que, bueno, de aquí me ha dado mucho ánimo porque tuvo bastante mala suerte para el tren. Bueno, pues nada, a ver cómo se da hoy y al final pues ya vemos si repites victoria. Bueno, vamos a intentar. Pero bueno, va a estar duro. Bueno, pues venga. Gracias, Alberto. Muy bien. Es el coche de Alberto. ¿Y el equipo? ¿Dónde está el equipo de Alberto? ¿Dónde está el equipo? A ver, el equipo tiene que salir también. ¿Tú eres? Yo Roberto. Roberto. Y yo Iván. Iván. Bueno, pues nada, nos vamos, ¿no? A ver. Con el viento a otra parte. Venga, hasta luego. Con este parón, ¿damos tiempo de bajar y subir otra vez? Sí. Ahí vamos. Aquí estamos viendo este bonito porche. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien ayer, ¿no? Bueno, empezamos de menos a más porque veníamos de un accidente de la última y queríamos ver que todo, no habíamos hecho test y queríamos ver que todos los controles y todo funcionaba bien. Después apretamos un poquito más y un poquito más y bueno, sí, al final salió muy bien. Sí, sí. Porque es tu primera visita al FITO. La primera, la primera. Con el piso como estaba, ¿eh? Con este coche, que bueno, ¿cuántos caballos tiene aquí? Esto tiene 550. Pues con 550, debutando, con pista casi embarrada. Sí, la última estaba casi embarrada. Que tiene mucho mérito el tiempo de ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos contentos. El coche es muy buen coche y cuando va todo bien, cuando tienes todo en su punto, se puede ir muy deprisa. Y bueno, como empezamos muy tranquilos, quisimos hacer las cosas bien y bueno, ha dado su resultado. A ver a hoy si todo sigue igual. Hoy quedan las dos finales, que bueno, si no llueve van a ser mejores tiempos en teoría que la de ayer, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo malo es cuando es que hay la transición de mojado a seco. Sí. Ahí has de reajustarlo todo otra vez. Claro. Y bueno, te puede salir bien o te puede salir mal. Sí, oye, puede ser un poco lotería, ¿no? Que pille, empiezas a llover y pille a uno, sí, a mes encima. Como salís muy separados, que estás que apretó el globo para que apretó a España, eso puede influir mucho. Ahora está muy bien, pero se gira un poco de viento, te caen cuatro gotas y te fastidia tres segundos tranquilamente. Pero bueno, hemos venido aquí a aprender, no hemos venido a ganar, hemos venido a seguir aprendiendo, evolucionando el coche y a disfrutar. Y a darnos la buena, buena vida, lo pone ahí. Que ya nos toca, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y te vamos a ver en el Nacional? No, en el Nacional este año difícil va a ser, no sé, no lo tengo claro aún, pero en todo el Nacional seguido no lo vamos a hacer. Bueno, alguna por lo menos es que hace, ¿eh? Algunas sí, algunas sí, pero... Todavía se ha estado en Totana, ¿no? Hace unos años, creo, ¿no? Sí, en Totana estuvimos el año pasado. No, el año pasado no. El 19, el 19, ¿no? Sí. Con el CAP, no con este. Y luego en ALP, también, claro. Sí, en casa en ALP. Sí, que este año no hay. Bueno, en el catalán sí, ¿eh? En el catalán, pero vamos, en el Nacional. Y, bueno, contento por lo de Gerard, ha sido al final una... Se ha roto la muñeca. Sí, lo veíamos ayer en el hotel y, bueno, viendo el accidente, la verdad es que... La verdad es que, sí. Te hace replantear muchas veces muchas cosas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, los coches son muy seguros. Sí. Y... Está bien, animado y... Está bien, animado, ahora me ha contestado que ha pasado buena noche. Sí. Que no está amagullado, por tanto... Bueno, pues esa es la buena noticia. Exactamente. Pues nada, que vaya todo perfecto y suerte. Vale, venga. Ahí vemos el coche de Fombona. Aquí el de Berber, con el que hablábamos ayer. Gracias a José, ¿no? Gracias, José. Gracias, gracias. Ah, es verdad que ayer decía que gracias a él podía haber cambiado lo del depósito, ¿no? Era, ¿no? Para poder estar en el europeo que en Portugal no había podido. Bueno, José, ¿qué? ¿Cómo... Gracias, gracias. Ayer se complicó un poco al final, ¿no? Sí, sí. La última manga, la verdad es que tuvimos la desgracia de contemplar el accidente de Gerard, que afortunadamente ya sabéis que está bien. Hubo un problema nada más en una muñeca, pero eso dejó la pista en muy malas condiciones, sobre todo en la zona donde la había impactado, que quedó líquidos por la carretera, y cuando pasamos por allí, pues ya noté que el coche se iba para todos los lados, y bueno, pues perdimos un tiempo insalvable. Pero por lo demás, bueno, pues un día típico del Fito, es decir, con retrasos constantes. Sí, sí, lo habitual de toda la vida. Eso sí. Ya no varía. Ya no varía. Pero bueno, hasta ahí los tiempos habían sido razonablemente buenos, ¿no? Estabas ahí detrás de Alberto solo, o sea que... Sí, sí, la verdad es que estaban saliendo unos tiempos bastante decentes, y teníamos esperanzas de en la última manga mejorar un poco. De hecho, pues hasta la Chicán íbamos significativamente mejor, pero las circunstancias son las que mandan. En todo caso, si no llueve más hoy, los tiempos buenos serán los de hoy, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Si ya no llueve más, pues por lógica hoy se bajarán los tiempos y serán los que cuenten para la clasificación. O sea que todo lo que hicimos ayer no nos va a valer para nada. Seguramente que no. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Exactamente, que en cualquier momento cae un chaparrón. Efectivamente, ya sabéis que aquí, en un momento u otro, cae una chiscada y deja las condiciones de pista atrás difíciles. Bueno, muy bien, pues nada. Oye, y genial, ¿no?, el que haya esa cordialidad y que hayas ayudado a este hombre con el tema del depósito, ¿no? La diferencia de la montaña, ¿no?, respecto a lo mejor a otras competiciones. La diferencia que le llamamos a todo la atención es que dice soy un rival directo y me ayuda para poder competir contra él. Evidentemente. Le decía yo, es que a José le gusta la guerra. No, venimos aquí a divertirnos con lo que nos gusta, que es esta afición que tenemos todos, y yo creo que mantenemos entre todos una estupenda relación y nos ayudamos en lo que podemos. Hoy ha sido, le he tenido yo que ayudar, otro día seguro que me ayudaré. Sí, bueno, pues creo que ya la cosa va a apuntar ya, ¿no? Sí, se reina por ahí, así que puede que arruinemos. Bueno, en cuanto al coche que tenemos aquí en Lambo, que lo vemos más al lado, desde los últimos dos años en el campeonato de España, ¿qué modificaciones tenéis con respecto a hace dos años, ahora con esto del performance factor? Sí, bueno, como tú bien dices, con lo del performance factor nos permitía hacerle algunas modificaciones y entonces hemos intentado mejorarle aerodinámicamente, le hemos puesto, pues como ves, unos difusores y unos aleroncitos un poco más grandes y también le hemos logrado bajar un poco de peso, no mucho porque no había mucho donde quitar, pero bueno, le hemos bajado unos 50-60 kilos y bueno, pues claro, se nota, se nota un poquito. El coche va algo mejor. Bueno, nos vemos aquí la ambulancia, y esperemos que no haya nada importante. Lo que oí es que una comisaria que estaba allí donde tuvo al vino el toque, pues que le había dado un toquecito. Sí, pero bueno, no parece que vaya muy rápido la ambulancia, con lo cual será simplemente observación y tal, me imagino. ¿Cómo ha quedado el coche ahora en cuanto a potencia y peso, más o menos? Bueno, potencia sigue teniendo la misma, es decir, en torno a 600 caballos, y estamos en 1.210 o 1.215 kilos. Entonces, bueno, mejor, algo mejor. No comparable con los que están por debajo de los 1.000, pero bueno, ya nos defendemos un poco más. La pena es que no se puede aquí todavía comparar, ¿no? Porque claro, tal como está el piso, pues las referencias de hace dos años no nos valen, ¿no? Ya, ya. Bueno, hace dos años tuvimos también una manga mojada. Sí, el sábado sí, también mojada. Y otra en seco. Sí, había llovido bastante más de sábado. El sábado sí, por eso, llovió mucho más, y también el domingo estuvo seco más o menos total, ¿no? Bueno, estuvo... no, seco total no. Bueno, siempre quedan humedades por arriba, ¿no? Seco total no, porque los tiempos que se hicieron tampoco fueron... Sí, fueron peores, creo. De hecho, los récords que están son del 18, todos. Claro, claro. Pues nada, bueno, pues a ver, ¿no? A ver qué tal se da. A ver cómo se da la cosa y este año pues nos veremos, ¿no? No sé si vas a estar en Canarias o no, pero... No, ya sabemos seguro que no, ¿no? Ya sabemos seguro que no, con la ilusión que le hacía aquí al señor Loza a ir a Canarias, a las islas... No, para Aubrique, joder. Para Aubrique. Que hay ganas de volver a Aubrique ya, ¿no? Ya son ya tres años y una cosa u otra. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hacía tiempo que no, eso. Sí, sí, sí. Pues nada. Esperamos volver otra vez a estar por ahí dando guerra. Venga, pues nada. Venga, suerte. Venga, gracias. A ver si hablamos con Ronnie. Ronnie. A ver. En francés, en inglés. En inglés. Better for you, worse for me. Peor para Dani. No creo que sea peor para Dani. Este políglota... A ver, estamos viendo el vehículo, ¿no? Las grandes atracciones de este FITO, que es el debut aquí en el FITO y en España, de Ronnie Bracci con el Mitsubishi Evo 7. Qué guapo. Está auténtico, lo que se dice en Europa, los Hill Climb Monsters, ¿no? Que tiene, ya no os diráis ahora las características, pero es un aparato espectacular. Bienvenido a España y al FITO, Ronnie. Sí, pero en este tráque no tenemos todo el poder, así que bajamos con la presión del turbo, y es mejor. Y en la lluvia también hay un problema, el tráque es muy lento, y bajamos con el poder, porque es mejor para la tracción. ¿Cuánto kilómetro aquí, más o menos? Ahora, estamos en 650 kilómetros. ¿Y este auto puede llegar a 800 kilómetros o más? Sí, 780 kilómetros. Ah, no es mucho más. Es posible. Y otro otro factor interesante de este auto es que es muy lento, ¿no? ¿Es bajo 1000 kilómetros? No, es de 1050 kilómetros. 50 kilómetros, ah, sí, está bien. ¿Y es tu primera temporada? ¿Estás haciendo toda la temporada de campeonato europea? Espero que lo podamos hacer, pero nadie sabe lo que es la situación de la COVID-19, y espero. Ok, gracias y buena suerte hoy. Gracias. 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 Poco a poco arrancando. montado en ello. Bueno, es una manera de poder devolver un poco lo que recibes también, ¿no? Bueno, Dani, pues importante también, ¿no? El que esté top 1 hoy de aquí en El Cito. Sin patrocinadores este deporte no funciona, ¿eh? Claro, claro. Si tenéis que, si tenéis que cambiar aceite al coche, ya sabéis qué marca tenéis que comprar, ¿eh? Sí. El alma mater de tal está ahí escondido, que es Orlando, que es el verdadero... Ah, claro. Orlando. ¿Qué tal? Como el tomate, por si... Como el tomate. Alguien que ya quiera decir alguna cosa. Ah, por si quieren la gracia esta... Sí, la trato delante. Ya lo digo yo. Pues yo no sé si es que estoy espeso ahora por la mañana, pero la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? Y esas son de las tuyas, además, ¿eh? Sí, sí, de esas chorras típicas, pero bueno. ¿Qué, Orlando, qué me cuentas? Bueno, pues ayer estuve por aquí disfrutando, viendo, bueno, cómo evolucionaba todo. La pena es que fuera mojado y, bueno, hoy esperemos que a ver si por lo menos aguanta el tiempo y nos deja, bueno, disfrutar un poquitín más del... Y un poco más. Y que no haya problemas como los de ahora. Y un poco más rápido, puede ser. O el de ayer. Ya, sí, sí. Por desgracia, espectacular. Sí, sí. Bueno, por lo menos... Y bueno, no pasó nada. Ya, que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que ya oigo rugir los motores por ahí. Bueno, rugir, vamos, que acaban de arrancar algún motor. Tanto como rugir... Se oye movimiento. Se oye movimiento. Con lo cual, a ver si volvemos a tal y... A ver si empezamos, ¿no? Pues nada. Pues nada, Roberto. Oye, pues... A seguir aquí disfrutando de este fito y... Y nada. Y gracias por todo ese apoyo. Que además en época COVID, según está todo, se agradece mucho más todavía, ¿eh? Bueno, no hay otra. Ya. Hay que seguir, ¿no? Sí, claro. Es lo único, ¿no? Decían que el mercado sigue la bandera de cuadros, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sí. Hay que seguir. Bueno, pues venga. Gracias. Gracias a vosotros. Roberto se le olvidó decir una cosa, ¿no, Roberto? Sí, muy importante, sí. Que, bueno, agradecer a José Antonio Fonbona su gran y inestimable ayuda. Que, bueno, que es un orgullo y un lujo poder contar con él para reducir la publicidad de Top 1 hoy. Que José Antonio seguro que lo sabe porque... Pero bueno, estaba un poco nervioso y claro. Mejor decírselo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno. Muchas gracias. Venga, gracias, Roberto. Y a Orlando. Venga. Hasta luego. Nosotros. Dani, aquí estamos. Al final parecía que iba a haber menos maquinaria en el día de hoy. Pero bueno, vemos unas cuantas barquetas. Bueno, barquetas. Ahora ya sabemos cómo se llaman. Que se llaman de otra manera, ¿no? Biplazas y monoplazas. Biplazas y monoplazas. Biplazas y monoplazas. Nos queda Petit, de los del europeo y dos monoplazas. Tenemos a los dos Gloria, a Liber y a su compañero. Y tenemos a Cristian Berlí al fondo, que es el máximo favorito para la victoria absoluta. Con permiso aquí de Javi, que bueno, hay opción de meterse muy arriba, ¿no? En el campeonato de Europa. Aparte de ganar el español, que será el objetivo principal, supongo. Bueno, a ver cómo se da, ¿no? Estamos viendo que está feo. Ya ayer, en la última carrera, la pista estaba muy sucia y mucho barro. Eso está causando muchos golpes y no es una carrera de conducir, ¿no? Cuando empezamos ayer, sí, jolín, tenías la carretera mojada, pero sales a tirar y a funcionar. Cuando empieza a estar así sucia, ya es más imprevisto, ya no puedes ir al límite. Es saber quién coge más riesgo y, bueno, yo creo que hay que tomárselo con calma. Que no merece la pena, no hay nada que jugarse ni que demostrar ahora mismo. Y a la mínima pues puede haber cualquier incidente que si no salta re grandes problemas. Con lo cual, mira, fue una pena porque ayer cuando empezamos, bah, te motivaste, ¿no? Tenemos buen ritmo, estábamos ahí con Simón y con Merli a tres segundos y hubiéramos comenzado todo el fin de semana. Pero mira, empezó a ponerse feo, ya ves que ellos no salieron de la última. Ahora mismo no hay forma de acabar en una sola manga, ya llevamos los faroles. Hay que tocarlo con calma. Ayer además acabasteis con problemas luego también mecánicos, ¿no? Sí, bueno, ayer fue una circunstancia. Todo empezó por un diente del desarrollo, cosa que eso es bueno, ¿no? No es un problema de fiabilidad de los que teníamos antiguamente, pero a veces un diente te carrea alguna otra consecuencia y luego nosotros en los cambios pues generamos algo eléctrico. Bueno, fue un día que hay que dejar ahí y preparamos meramente para salir en la última y cumplir expediente, que es lo que teníamos que hacer. Y a priori hoy, pues bueno, volvemos a estar recuperados, aunque con un motor distinto, que tampoco sabemos cómo va, pero lo dicho, no tienes la confianza en el terreno para poder empezar como empezamos ahí. De las formas, tal y como está el tiempo hoy, o sea, los cromos van a ser los de hoy, los buenos, ¿no? En principio sí, sí, por lo menos, yo creo para todos, ya ven, yo en la oficial hice lo mismo que en la primera lloviendo, con lo cual, si se mantiene así, lo que vamos a generar, yo creo, es más problemas a uno, más riesgo, en el momento que se quiera empezar a secar, ¿qué haces? Claro. No puedes tirar con agua, vas a querer poner seco, vas a llegar a todas las enlazadas del medio, húmedas, con barro, donde no te tienes, jugártela o cubrir expediente. O sea, si llueve, llueve, pero en la dirección en la que vamos se pronostica dos carreras feas, la verdad. Son casi las peores condiciones posibles, ¿no? Sí, porque va a querer secar y tiende a secar. Con agua, degrada, si tienes problemas, no eres rápido. Y con seco generas unos riesgos, tal cual está la pista, que no deberíamos de tener. Entonces, bueno, hay que verlo venir, que seguir a tirar más y jugársela. Algo tendrá que buscar, pero no creo que sea la posición que buscamos ahora mismo. Además, siendo la primera. Sí, exactamente. Es la primera del nacional, está todo el campeonato, no ganas nada y pierdes todo. Entonces, bueno, hay que ir tirando y ya digo, veremos, ¿no? A lo mejor luego coge llueve y todo cambia, pero casi que no tiene pinta, entonces... Escuchar la cabeza, ¿no? Y pensar más en el campeonato, teniendo en cuenta más el cero de Joseba, que es un poco el principal rival en teoría, pues claro, también más importante puntuar, ¿no? Claro, a priori este año hay dos pruebas para descontar, pero ya cayó ALP. Si cae otra prueba, significa que solo puedes descontar una. Si ya lo tiras por la borda ahora, te arriesgas el campeonato, aquí no puede haber ningún fallo. Bueno, creo que el comienzo del año no es la situación de jugársela y el fito se está poniendo delicado este año. Pues nada, pues alza la cabeza. Tenemos que llegar arriba, ¿eh? Porque ya sabes que yo tengo una teoría en esto, que los pilotos sois muy racionales así cuando hablamos con vosotros antes de empezar, pero luego al poneros el casco hay un interruptor que desactiva el cerebro. No, hombre... Bueno, ahora todavía, como está hablando sin el casco puesto, igual todavía el tiene interruptor. El problema es cómo se pone el casco. No, no es todo ni tan blanco ni tan negro, es cierto que ahora lo dices como suave y no, no vas despacio, pero si le intentas quitar ese plus de riesgo, que es donde realmente tienes... Depende, un día como hoy, desde tres, cuatro o cinco segundos de jugártela, no. Entonces, aún así, a veces, calculas mal y todavía la lías, ¿no? Y dices de verdad que no te las ibas jugando, pero no sé, es un día malo, es un día malo. Que no haya más accidentes. Creo que arrancó ya. Parece que se aranuda. Así que nada. Bueno, Javi, venga, suerte, suerte. A ver si nos da tiempo antes de que empiece esto. Si, hablar con Federico Oliver, que es uno de nuestros fórmulas agroiales, que son unas cosas muy interesantes y que hacen muy buenos tiempos. Buongiorno Federico. ¿Cómo estás? ¿Va bien? ¿Todo? Todo bien, aparte un poco el tiempo que hace el capricio. Pero con esta vatura no es malo, ¿no? La situación. Si, si. Yo con el agua me encuentro bien con esta vatura. Es muy cuidable. La strada presta por esta máquina. Solo contento oggi. Speriamo roles también para después. La semana después ha hecho un tiempokah a driving a montar 거�a? Si. Y en el asciuto también. Sí. Y en el asciuto, pero más en la Woche más solo anderen. Porque estas vaturas, todos son las características tecnicas que unconcernos? Pesos, potencias, motor... La posición車 es un motor Iabusa, 1600. 260 cv por 450 kilos de peso, es una buena máquina, es muy ligera, un telaio en tubulario, es una buena máquina. Un poco al lupo. Bueno que no me había acordado que hay que traducir claro, estaba yo aquí pendiente, dime. Si nada, preguntábamos simplemente a Federico que uno que... Ponte así, así vemos el vehículo, aquí, 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 y así vemos de fondo el coche. Un poco pues eso, cómo estaban las condiciones y la situación que para el coche de él que es favorable, ¿no? Porque ahora llega la grúa, que es un vehículo muy ligerito, y él decía que sí, que evidentemente que es un recorrido muy virado y encima con un combo hub pues que se le adapta mejor, que tiene más posibilidades de hacer mejor resultado, ¿no? Que la semana pasada en Portugal ya había estado muy bien, sobre todo en agua, en seco también había hecho muy buenos tiempos y que aquí pues era una buena oportunidad, estando mojado, de ponerse arriba. El coche tiene, nos decía, motor Ayabusa 1600, da unos 260 caballos y da una potencia, perdón, un peso de 460 kilos. Entonces claro, es muy ligero, la relación peso-potencia es muy buena y es un coche muy ágil, pequeñito, ¿no? Y entonces, bueno, pues esperar conseguir aquí un buen resultado y es la opción de pelear con los coches más potentes en un tipo de carrera como esta. Sí, sí, bueno, o sea, lo estamos viendo y aquel es también similar, ¿no? Sí, es el compañero del, sí. Es un chasis tubular, nos comentaba, estos son unos monoplazas que proceden de un fabricante italiano, Gloria, que empezó haciendo lo que es fórmula, se llamaba Fórmula Gloria, había un campeonato monomarca ahí en Italia en circuitos. Fórmulas de límites, con motor tubular, o sea, con chasis tubular y con motor de moto, y luego han hecho esta versión pues ya totalmente carenada, ¿eh? Cuando hablamos de toda la vida, barquetas y fórmulas en montaña, hay un poco olvidarse ya de ese concepto y habría que cambiarlo. Barquetas no, barquetas, biplazas. Fórmulas no, monoplazas, porque estos son, lo vemos ahí como una barqueta, la idea que tenemos de barqueta de siempre, pues realmente es un monoplaza, o sea, lo que sería un fórmula antes. O por ejemplo, el BRC de Javi Villa, que lo vemos también como, no es una barqueta, ¿no? Pero sí, es el grupo de las barquetas, es un biplaza. Entonces ahora son biplazas y monoplazas. Biplazas son los E2 SC, es por car en inglés el SC, y monoplazas son el E2 SS, single-seater, un solo asiento. Esa es la diferencia. Si veis un coche como estos, que está el piloto sentado en el centro, como el de Merli, es un monoplaza. Mientras que los biplazas, por reglamento, tienen que tener espacio para que vaya un pasajero, que no vaya nunca uno, ¿no? Es una tradición que viene ya de los viejos tiempos de cuando ya... Sí, ¿no? Y incluso en Canarias es... Barquetas llamaban a los CMS también. Los CMS, efectivamente. Y de hecho, en eso están más acertados en ese sentido, pues son biplazas. Sí. O sea, que están ahí metidos, encuadrados en esa categoría. Entonces, yo un poco la idea es eso, centrarnos en parquetas antes, ahora son biplazas. En fórmulas antes, ahora son monoplazas. Es un poco lo más... Sí. Para distinguirlos, porque ahora a nivel de carrocería ya es un poco más difícil, ¿no? Ya se mezclan más los conceptos. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, esto ya está en marcha. Recordamos que estamos en la primera todavía, ¿eh? Sí, pero ayer acabó la primera manga y sería primera de carrera para el de europeo. La primera, sí, efectivamente. La última de entrenamientos fue el Campeonato de España. Pues nada, vamos a ver. Venga. A ver si va de esta. Estamos aquí, acaban de salir para la primera, ahí estuvimos comiendo un poquito y ahora pues vamos a aprovechar, Dani, para hablar ¿con quién? Sí, con Nela Grundova, que es la novia de Sebastián Petit. Y es un poco también eso... Nunca hemos hablado con la pareja de un piloto, que es también muy importante y que están aquí un poco las sufridoras, ¿no? Los que están aquí... Sí, con Sebastián Petit habíamos hablado ya hace dos años, ¿no? Sí. Y un poco pues para que nos comente cuáles son las sensaciones, ¿no? De que el que está esperando a que llegue su chico a la meta y acompañado de todo el fin de semana, ¿no? Hi, Nela. Welcome to Spain. Gracias. Hi. ¿Verdad por primera vez aquí? Sí, por primera vez. ¿Y lo disfrutaste? Oh, sí. Creo que la carrera es bien, pero el aire no es bueno. No. Creo que esta carrera es muy difícil para todos. Sí. Así que es así, pero bueno. ¿Y qué son los sentimientos de espera aquí para Sebastián? No es fácil para él, porque tiene un nuevo carro y esta carrera no es fácil. Es muy difícil, técnicamente y todo. Así que sus sentimientos no son exactamente buenos, pero intenta hacer su mejor. Sí. ¿Y estás esperando hasta que llegue hasta el final? ¿Estás nervosa? Sí, claro. Sí. Sí, va a ser bien, pero tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Sí. Ok, muchas gracias. 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 Bueno. Traduce. Sí, nada. Le comentábamos eso. Le damos la bienvenida, que la primera vez que estaba en España decía que sí, que le estaba gustando mucho el sitio, la carrera. Eso sí, que el tiempo no estaba siendo bueno, las condiciones atmosféricas, pero bueno, de todas formas se lo estaban pasando bien. El recorrido que era muy difícil, que para Sebastián estaba siendo muy complicado, porque es coche nuevo, y encima con las condiciones de la pista, pues estaban muy difíciles, y eso lo hacía que fuera más complicado, ¿no? Que todas formas, que bueno, iban más o menos mejorando, y no estaba mal. Y luego yo le preguntaba eso, por un poco la sensación de ella, de tener que esperar aquí a que el chico llegara a meta, y además, estaba nerviosa, decía que sí, nerviosísima, vamos, que hasta que no llega a meta, que está, eso, con la ansiedad, con los nervios de que llegue bien, mirando el teléfono a ver si ya llegó, y que cuando llega, que es una sensación de gran alivio, ¿no? De que sabe que todo ha acabado bien. Y luego yo le decía que ella también es piloto, ¿eh? Y me decía, sí, sí, bueno, ahora no estoy haciendo nada, pero sí. Y entonces le comentamos, pues a ver si el año que viene puedes volver a pilotar, y dice, bueno, me gustaría, y estaría bien, ¿no?, que vinieran los dos, ¿no?, cada uno con un coche. Pues bueno, vamos a ver si se anima, y el año que viene, pues la vemos también pilotando, no solo pasando nervios ahí esperando. Y con mejor time, good time, weather, weather, weather. We better weather this year. Bye. Thank you very much. Está con nosotros Corsino, experto cazador y pescador. A ver, hombre, experto, que queda bien. Estamos viendo esta imagen del río, donde hace un poquito se ceba una trucha, ¿eh, Corsino? Sí, señor. Que es que saltan, ¿no? Por dos veces. Que saltan para buscar la comida, la mosquita. Y aquí tengo al señor Daniel C. Mermúdez, con los tiempos de la primera manga. Exactamente. Que ya iba siendo hora, porque son, ¿qué me habías dicho? A las once. Once y cuarto. Once y cuarto a la mañana. Y solo ha concluido la primera manga. Y eso que hay menos coches que ayer, claro. Pero bueno, con el incidente este cubo, al ser de que entradas ambulantes y demás, esperamos que los seguidores no sean nada grave. Nos comentaban que era una comisaria de recorrido que había sufrido un golpe al salirse a la barqueta de Albino. Vamos, esperamos que no sea nada grave. Sí. A ver si no pasa nada. Y entonces, bueno, tenemos aquí los tiempos ya. Lo que es primera carrera del europeo. El mejor tiempo absoluto, pues como era de esperar. Ya. Al no estar Simone Faioli, pues ya no hay duda de que el gran favorito es Christian Merli. Que ha marcado un tiempo de 2'57. 2'57 Merli. Y el segundo ha sido Javi Villa, con 3'01. Javi Villa. A once segundos. Y primero, lógicamente, de campeonato de España. Tanto de la general como de la categoría 2 de campeonato de España. Y luego, lo que está muy interesante del europeo, es la categoría 1, la de los carrozados. Porque el mejor tiempo lo ha hecho casi también como era de esperar. Ronnie Brasci, con este espectacular Mitsubishi. En 3'12'148. Pero es que a menos de una décima, en 3'12'246, está Alberto Ordoñez. Que se ha tirado con ganas aquí en esta manga. Porque él, realmente, para el campeonato de España esta no cuenta. Es cuenta como entrenamientos. Pero está claro que va buscando una victoria en el campeonato de Europa. O sea, está ambicioso Alberto y está apenas una décima de Brasci. Con lo cual va a haber pelea ahí entre los dos. Sobre todo. Hombre, para Alberto sería ideal a lo mejor que cayeran cuatro gotitas ahí en los rangos que quedan. Y entonces ahí, pues tendría, tendría desde luego grandes posibilidades de poder conseguir una victoria espectacular, ¿no? De ganar el campeonato de Europa aquí en el fin. Ya. Bueno. Y luego en las otras categorías de campeonato de España. Bueno, Alberto, obviamente, también va líder en la de carrozados de campeonato de España. Categoría 3. Y en la... Perdón. Categoría 1. Categoría 2 será antes. Categoría 1 es ahora. Hay que cambiar el chip. 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 Y ese sonido era de los vehículos que van pasando por ahí. Y justo ahora que yo grabo no pasan, para dejarme mal. Pero vamos, os aseguro que estaban pasando. Mira, qué puntería. ¿Eh? Ahora no pasan. Se han acabado ya de pasar. Y aquí pendientes, pues para, pues, o bien ver si hay otra trucha saltando. Se cebó. O bien, nosotros ya estamos cebados. Eso sí, porque hemos comido ya el pincho. Y ahora estamos... Hoy, hoy sí que puedo decir que soy una persona... Bien. 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 Comido en condiciones. Y nada, que eso. Que luego que nos iremos ya hacia ahí a grabar otro poquito. Y bueno, y que vaya pasando la mañana. Y para nosotros genial también el tiempo. Que de momento, pues, así está. No llueve. Así que os dejo con el río. Que no sé qué río es este, por cierto. Ni idea. No llueve. No llueve, lo llueve. No llueve. Vamos a dejar este módico con el río. No llueve. No llueve. Sé. Okay, que no llueve. estoy en el puesto 1 eso quiere decir que estoy aquí al lado de la salida acaba de pasarla de subir ya los vehículos de la segunda manga poquito accidentada al principio más no fue la primera y sólo nos queda la tercera y antes de irme de esta zona en la que he estado acompañado por aquí por estos dos chicos por jorge buenas y por cova que son de mieres qué tal aquí como fue el fin de semana mucho madrugón no cuesta lluvia cuesta un poco madrugar pero bueno la ficción no lleva entonces mola venir es dura la vida del comisario y del radioenlace no mucho tanto las personas el tiempo la lluvia yo creo en las personas que son bueno bueno ahora no hay muchos poca gente en esta ocasión por el tema kobe y la gente parece que se lo está tomando más o menos bien lo de la pandemia por lo menos con esto como les fastidia que se lo quiten entonces pues a ver no sé parece que están haciendo caso a ver cuánto dura ahora habéis madrugado mucho cuéntame un poco cómo fue la cosa vivís en mieres y habéis tenido que venir y llegar muy tarde dormir muy poco cómo fue la cosa pues sí ayer por ejemplo acabamos a las nueve y media de la noche creo que acabó la última pasada terminamos entre recoger el material entregar las fichas y todo acabamos sobre las nueve y llegamos a lo que es nuestro lugar de vecino en mieres como bien dices una hora de coche una hora de coche y llegar a las 11 y hoy a las cuatro y media en pie porque habría que estar aquí a las seis y media de la mañana es que dormir muy poco para poder venir recoger los walkies ponerte en tu puesto que pasen a darte todo el material y el puesto es el que os dan no el puesto es este es por sorteo como es esto no es depende según vea el jefe por decirlo así en este caso entonces él decide pues previamente pues hoy los pongo aquí como por el siguiente rally nos mete para la 27 por ejemplo oye de los dos quién fue el que leo aquí yo siempre quise ir a un rally la verdad que siempre quisieron rally y nos surgió la oportunidad tenemos un amigo en común que se llama saúl y yo la oportunidad oye quieres venir y tal entonces dije mira tú tienes el coche yo tengo carne no tengo el coche por desgracia entonces disfrutamos siempre quisiste y además siempre quise ir a un rally la verdad siempre desde pequeño siempre me gustan muchísimo los coches entonces yo creo que no costó mucho no no porque no tengo que empujar mucho más costó fue en casa porque no les dio muchísimo siempre respeto y miedo más que el respeto les dio muchísimo miedo de que me pasase algo cualquier cosa porque por desgracia es un deporte que conlleva unos riesgos a ver retomamos que se me quedó sin material que estaba diciendo eso de que en casa eso no que lógicamente pues tiene un poco de respeto por el tema bastante miedo porque es eso lo que decía es un deporte que conlleva muchísimo peligro se puede escapar un coche puede cualquier cosa entonces tenía muchísimo miedo de que pases en mi caso por ejemplo a mi padre siempre está acostumbrado a ver esto y si tuvo algún disgusto en su época joven pero lo entiendes sabe que es un deporte que nos gusta entonces bueno estando bien bien situado y todo esto pues tampoco tendría por qué tal oye ahora me voy a meter en el sálvame y vosotros que sois novios amigos no siempre siempre con yo siempre hacen la misma pregunta no no vaya qué original soy lo que se llama ahora mejor 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 amigos los mejores amigos yo creo que somos amigos desde que los 12 13 años por ahí la verdad que aventuras que hemos pasado nosotros dos ya pero te voy a decir una cosa vamos a ver siguiendo con el sálvame eso de los mejores al final cuando uno de los mejores quiere ser algo más que mejor no porque qué pasa con eso como le digo yo a mí mejor que ahora quiero ser más que mejor pero es que es muy difícil pasar de eso bueno bueno de ti es mucha confianza es algo que dices tú es una línea es que sabe demasiado de mí o sea si salen la relación saliese mal esa persona sabe todo sabría todo de mí no mejor no no sé si hay casos en los que dices bueno mira salió bien pero hay muchos otros que son desastres pero en nuestro caso ya esto como nosotros decimos somos nancis o sea nosotros no tenemos y ya está como la línea continua que es un muro infranqueable no sé yo esto no sé yo bueno vale que vamos a dejar aquí porque este vídeo ya dura bastante y si encima me temo el tema rosa la cosa se desmanda ya oye que muchas gracias por la compañía que me hiciste aquí y nada y por vuestra labor como siempre no vale esperemos que salga todo bien la última pasada y que no haya nada muy bien y hacer publicidad la camarina para que lo vea todo el mundo venga vale venga gracias hasta luego ahí va berlí que es el que va liderando y con diferencia no ha sido ya la segunda oficial del europeo y ha hecho el mejor tiempo primero que baja de los tres minutos ha hecho ya 22 55 y claramente va a ser el ganador de capa de europa como era de esperar no es decir de periódico ya no hay duda detrás de él el segundo mejor tiempo es el de javi villa primero del campeonato de españa en la categoría 2 en los carrozados europeos en la categoría 1 los turismos está ron y brach y su hijo con el misubishi y ahora ya se cae y sacados en la carretera se ha acercado el francés garces que ayer había estado muy discreto en su tiempo por supuesto muy rápido es un campeón de francia de la categoría de producción de carrozados allí y luego en el campeonato de españa en la categoría de carrozados el líder es alberto orgóñez que ahora ha sido tercero del europeo y luego en la categoría 3 del campeonato españa de los cemes está benito asenjo que ha remontado la diferencia que es el duelo que hay entonces ahora benito pérez estamos delante de mario asenjo con un poco más de diferencia que los que habéis sacado ayer varios todos los tiempos de ayer no van a valer salvo que lloviera ahora porque la cartera está secando cada vez más nos comentaba javi y ahora que bajaba que la parte de arriba todavía está muy húmeda en todas zonas boscosas lo que hablamos con varios pilotos pero toda la parte de abajo ya veis que está prácticamente seca la duda será si alguien se arriesga a montar estrés en esta manga final venimos a ver bueno pues nada mira quién tenemos aquí era lo que es el fan número uno de la camarina el pan número uno de la camarina aquí andamos que pude escapar me trajeron me hoy porque estaba en el planning de seguridad de radio enlace puesto 14 y tuvo que venir el padre de un piloto a suplime y pues hoy salió una circunstancia que tenga mejora en casa por cuidar de mi abuelo yo me trajeron y escape me en una en un visto y no visto había salido nunca en camarina no por desgracia y este año volvemos para ella si hay que echarnos una mano también hoy ella lo que ya me fastidió no poder venir a echar una mano que tengo a la compañera que salieron del hospital en el puesto r6 con el tobillo fracturado que fue compañera tuya si estaba aquí en el plan de seguridad al final tobillo si nada van para casa y nada ya superarán ahí en galicia y al parecer pues oye todo lo malo sea eso a ver si tenemos suerte javi que javi bien hoy desbocado y oye esto lo que pasó con los equipos italianos pues que no vaya más tampoco lo de ellos y que vaya todo pa'lante pues nada bueno güey muy contento de verte por aquí que sabíamos que tenías unas ganas de venir la camarina tenéis un mérito que no les comparaciones son odioses pero a mí la camarina no hay dinero que lo pague tú no sabes lo que va a durar el vídeo este no te lo puedes imaginar yo creo que igual batimos el récord yo por las noches en vez de ver televisión veo la camarina eso es un eslogan bueno es verdad es verdad yo digo lo a dani a ti miguel no te suelo ver tanto pero la camarina vale más que mucha televisión muchísimo no sabéis la labor que estáis haciendo bueno pues hoy te lo agradecemos a ver si lo ven una cadena de esas gordas y los vídeos de la camarina también allí igual pérdida la esencia la camarina pero no creo sois un es no soy un es más vamos como siempre está oficial fía aquí un abrazo muy bien venga pásalo bien venga está la carretera casi casi bueno está secando no está para slick no creo porque hay muchas zonas húmedas ayer mucho agua hoy afortunadamente no tuvimos nada de agua muy bien y esperamos que en octubre cuando vayamos a la tierra de este señor que voy a que vais a ver ahora tengamos sol 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 la tierra de este señor que tiene mascarilla que pone automóvil cruz de ibiza automóvil cruz de ibiza buenos días buenos días que tal las asturias que como viendo un poquito por aquí viendo el ansia que hay de correr de echar gasolina porque claro llevamos una buena temporada están los coches parados y se nota con la inscripción de lujo que han tenido aquí en el fito es una prueba que sabe que es emblemática y a tomar buena nota de aquí porque aquí siempre se sacan buenas notas y estamos en un paraje maravilloso yo suelo venir cada año y cada año nos superamos así que nada estamos a punto de terminar la primera prueba del año que arranca con muchas ganas lo veo que están todos los pilotos muy animados y eso y esperemos que siga así y que vayan todos a ibiza no pero aquí los regionales también la afición es una de las mejores aficiones que en españa se nota en la inscripción y eso pero bueno luego están los que están siguiendo el campeonato de españa el europeo pues si quiere venir alguno también estará invitado y esperemos que para eso para mañana de octubre pues que podamos deletar con una buena carrera allí en ibiza el año pasado fuisteis de los valientes porque al final sólo tuvimos dos pruebas del campeonato de españa y una fue la vuestra una fue la nuestra que la verdad que es hubo que echarle mucho valor porque bueno estaba la cosa muy complicada a nivel de sanitario y al final bueno pues salió la prueba sin público creo que fuimos pioneros en ese sentido y espero que el año que viene bueno este año ya que podamos disfrutar con que la gente pueda disfrutar el público puede disfrutar de la carrera porque siempre he dicho una carrera sin público es casi como un jardín sin flores y además se hizo muy extraño vosotros que también estabais allí con el silencio que había cuando pasaban los coches pues en los tiempos de parón se escuchaban los pajaritos y todo eso supongo que era una situación un poco extraño cuando vas después de la carrera ese silencio se hace muy extraño estás acostumbrado que son sitios de ruido siempre de bullicio de gente de motores pero aprende mucho lo importante es que se pudo hacer se puede llevar adelante se pudo hacer un mini campeonato por decirlo de alguna manera pero por lo menos libramos los muebles y nada y esperemos también que ya que este año ya que estamos ya con todas las vacunaciones y que en todo tal ya parece que la cosa pinta mucho mejor y que volvamos un poco a la normalidad y yo espero ya que ibiza ya entre de una manera regular en el campeonato de españa que hacía muchos años que no estaba bueno y aquí decías tú enamorado de asturias pero tienes tu mujer es asturiana es asturiana pues yo suelo venir tres o cuatro veces al año por lo menos me dejo caer por aquí en estas tierras maravillosas y la verdad es que es un primer es un placer venir por aquí a nuestra tierra además mano no es tonto y ha elegido una mujer de la zona de tineo porque en tineo se come como se come y claro eso es un punto ya a favor no pues sí sí así que contar que bueno yo digo tres o cuatro veces al año vengo y suelo irme de aquí siempre con un par de kilos de más que debe ser por algo la alimentación aquí está bueno está bien asegurada bueno pues manolo pues nada oye que tengas un viaje de vuelta para la isla marchó el lunes ya el lunes los que tenemos que trabajar hemos aprovechado el fin de semana y el acontecimiento este que era así un motivo para si está bien pero decía mi mujer digo mira te voy a dar una sorpresa vamos a ir a asturias y tal y vamos a ver a la familia no sé qué bueno pues nada hoy encantado haberte visto de nuevo yo también a vosotros disfrutamos de lo que nos queda de carrera y que todo salga bien que no haya más problemas ya venga ánimo a pesar a pesar de que tengo una mascarilla ya se me ve mejor cara seguramente y es porque aquí gracias a almacenes colchino o supermercado supermercado colchino pues aquí tengo una cervecilla 00 en que se vea 00 y luego pues queda uno como mejor más agradable más tranquilo sin agua y además fíjate y ahora vamos a grabar coge esto dan y vamos a enseñar nada de abajo porque voy a grabar la salida y qué pasa en las salidas que uno normalmente se queda como se queda no sordo entonces aprovechando de hace muchos años que tenía yo esto fíjate lo que hay ahí que hay bmw sauber f1 team de una presentación del equipo bmw de hace un porrón de años cuando sebastian betel estaba ahí en el equipo y timo glock también andaba por ahí y quedamos probadores con eso eran los probadores efectivamente pues ahí tenemos lo que voy a poner los oídos para no quedarme sordo porque además uno tiene una edad y los tímpanos ya están como están así que nada pues eso no digo más porque esto va a durar mucho ya es el vídeo y ya en la parte final ahí vemos el coche de ordoñez que al final ha ganado el campeonato de españa y esta última manga ha sido un poco más lenta porque este señor nos hizo ahí una faena que no sé fue subiendo el nivel pero un pequeño trompo luego uno más grande y al final acabó el día este quien esta última vez la vez casi se aprenden los golpes y veces se iba un poco fuerte va y me metí en la curva un poco antes entonces como era más cerrada de lo que yo esperaba por mí bueno pero bueno tú bien no sí sí nada más ya sabes que a golpes es como se aprende el problema es que en totana pues las carreteras están siempre secas el agua la carretera no tenemos ha tocado a tener la desgracia que ha secado un poco de la tierra que hay es de la humedad de la orilla de la carretera y se ha salido bueno nada esto es un curso acelerado esta carrera esto es un curso acelerado de aprendizaje recorrido difícil condiciones complicadísimas esto es la montaña bienvenido a la montaña y además oye tu tercera carrera no has hecho alguna después de la cuarta porque habías hecho las dos del nacional del año pasado ahora ya tiene una experiencia más y ya va cogiendo punto y irá subiendo de nivel como dicen los americanos en la nascar hay dos tipos de pilotos los que se estrellaron contra el muro y los que se van a estrellar antes o después te toca esto también lo dicen de los que andan en moto los que caen y los que van a caer también lo mismo pues nada david habéis estado alguna vez por aquí no nunca en galicia fui pero corría mi padre pues nada nos vemos no nos vemos ahora venga este es un mensaje para porche españa necesitamos piezas pero no muchas pero algunas para el vehículo de este señor que tú hay un pequeño periódico de rescanse en pieza dejó por el camino aquí en esta última oficial una lástima porque ibas muy bien en paso aún así estuviste a decimitas del mejor tiempo que iba fuerte no se iba bien ahí me la jugaba todo por eso tiré porque sabía que si es lo hacía perfecto podría haber ganado la carrera bueno hoy no podía hacer hemos quedado segundo pues de todo el fin de semana que llevaba que llevábamos que no nos salían las cosas bien al final terminó la cosa bastante bien eso te iba a decir porque ayer estabas como un poco escondido que la táctica o es que no iban las cosas no no es que las ruedas que tenían de agua pues son las ruedas que usábamos para mover el coche y para subir los remorques y todo eso tendrían cuatro años cinco años es que son muy valientes estos andaluces que no que el agua claro allí tiene un poco claro compras unos ruedas de agua y te duran toda la vida se pudren claro claro pero bueno por lo demás qué tal tiempo sin verte desde cuando habías estado el año pasado hiciste alguna de las dos está en boluja y en ibiza si en boluja si recuerdo haber hablado contigo y en ibiza también hablamos el polideportivo y este año la idea es hacer todo el campeonato es que sale muy caro hacer campeonato entero y no tenemos presupuesto para eso si no hay gente que no apoye lo que sea el año pasado eran pocas pruebas entonces pues si decide pero venía aquí que equivale a cinco o seis pruebas del andaluz o sea que más o menos ahora las de la de ubrique y la total a lo mejor no es igual te quedas te quedas cerca más o menos y no me merece la pena no no y cómo se hacer todo el año si no querríamos hacer madrid elerio y el valenciano ahora por culpa del porrazo pues la semana pasa la semana que viene el valenciano porque dará no creo que tenga coche arreglado para el jueves de la semana que viene bueno de esta semana pues a ver a ver si entra por ahí un patrocinador buen hombre para que puedes hacer el campeonato que tenemos que tener un poco más mejor ya lo sabes y encima son rápidos coches espectaculares claro claro esto siempre motiva más que había un buen nivel de mucho tiempo que no he visto el nivel de coche probablemente nunca hubo tanto realmente tanta cantidad y calidad de inscripciones y por cantidad sí pero calidad no la calidad de lo que vale la calidad lo que vale porque es que tenemos muy buenos pilotos por aquí que han venido pero muy muy buenos pero bueno esta es una región con con pocos presupuestos y mucha sidra sí la manzana la sidra y la manzana para ser buena tiene que ser estudiante eso es lo que dice más o menos más o menos no es así creo que tienes que hacer un saludo aquí a la cámara sí saludo a mi mujer para que después no me diga nada cuando llegue a casa que nunca hablo de ella te quiero cariño contenta no como se llama tu mujer mami mami te lo estamos tratando muy bien de maravilla en todas las carreras a las que va lo tratamos de maravilla perfecto así que un saludo para mami y sigue viendo la camarina claro porque para eso mami tiene que ver la camarina bueno y la próxima vez cuando nos veamos sales en camarina también y coinciden bueno pues nada bueno pues ahora dani vamos a hablar con el gran vencedor de esta edición de la ciudad al fito cristian merly que se ha publicado final de victoria como decíamos que era el gran favorito ya estaba en chedi faioli ayer o ya no participaba yo estaba claro que iba a ganar pero no ha fallado que no es tan fácil no de hacer estas subidas sin errores y al tiempo que lo ha hecho el alma complimenti cristian gracias ha estado fiesta semana dura me imagino con la condición meteo condizioni molto difficili perché c'era molto sporco purtroppo sulla strada perché le vetture turismo tagliano l'erba e portano un po di terra sulla strada però sappiamo che era così è andata bene però purtroppo mancava mancava il mio avversario quindi non è una una soddisfazione così così bella una cosa che capitano si purtroppo in questo momento è così tanto e speriamo che non che non capiti più insomma dispiace per loro perché tutto il team ha dovuto abbandonare la gara è una cosa spiacevole la settimana scorsa a portogallo è stata anche una sfida davvero bellissima tra i due due no si diciamo che sono andato molto bene nelle prime manche e poi nell'ultima lui ha migliorato molto io non me l'aspettavo e la strada era molto asciutta e ha vinto lui per tre centesimi speravamo di fare una bella una bella sfida anche qui invece purtroppo è andata così insomma sono mi dispiace tanto per loro spero che possiamo riprendere in fretta una prossima vai fare tutto l'europeo l'italiano come io faccio il campionato europeo poi magari qualche gara del campionato italiano se riesco la faccio sicuramente però però prima prima do la priorità al campionato europeo e questo anno se anche la questa classifica nuova del best performer che non è il titolo ufficiale ma alla fine il più interessante per voi la sfida diretta no? sì questo è vero sì ma vediamo dai speriamo intanto oggi non è stata appunto una sfida quindi non si vediamo le prossime gare come andranno credo che ci vorranno tre quattro gare per capire se siamo sullo stesso livello o seppure qualcuno dei due o qualcuna c'è è più avanti adesso bisogna bisogna aspettare almeno qualche gara tra voi e noi dopo il reclamo che hai posto l'anno scorso l'ultima gara in italiano si è inclinato un po il rapporto come sono le cose? no è una cosa che fa parte dello sport il mio motorista aveva un dubbio e abbiamo controllato è il vostro dritto e abbiamo fatto i complimenti al loro motorista è così insomma dai se no è meglio non avere dubbio no? no ma sono felice di quest'anno la FIA ha introdotto molti controlli come vedi sono molto è una cosa che dà più serietà al nostro campionato è giusto che sia così grazie 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 che rimediamo in noi prognostiamo grazie 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 buenas shit no vamos a traducir si bueno vamos a ver eh desde el principio comentábamos eso primero dà ne bleiben FELONO POR L'honora POR L'HIKTORIA decía que wäre un fin de semana imaginavano complicato è evidentemente è complicato molto la situazione e che la VITORIA eh Вы itzinho non è Sod fiquei satisfatto perché al no restare dirga Al Faioli a no restare Faioli pues claro eh non è possibile non è quello che è chi è già chi caso in meno di fine ok ero ovviamente contento por la victoria, pero no tan satisfecho como si hubiera sido ganando contra Simone. Entonces luego le decía que la semana anterior, en cambio, si hubiese un duelo precioso entre los dos, me decía que sí, que él había empeorado al final en la última manga, que no esperaba que estaba más seco el piso, que había llovido un poco el domingo por mañana, había empezado lloviendo, luego se había ido secando y en la última estaba más seco de lo que él esperaba y que él tal vez se confió un poco o no esperaba que Simone bajara tanto y que ahí le acabó batiendo por muy poquito, por las 32 milésimas que ya comentamos. Luego le preguntaba también si su programa este año se va a centrar en el europeo o en italiano, o si va a hacer los dos, y me decía que sobre todo el europeo, que luego el italiano alguna, porque eso fue una cosa que comentamos con De Gasper el viernes, creo que fue de las que no traduje, que también le pregunté lo mismo y él me decía que era muy difícil compaginar los dos porque hay muchas coincidencias de fechas, el capítulo italiano tiene muchas pruebas y hay bastantes coincidencias de fechas, entonces pues también lo mismo Cristian, va a centrarse más en el europeo y luego en el italiano las que pueda hacer. Y luego para acabar, le preguntaba también lo mismo que le preguntábamos el otro día, el viernes a Simone, de si la relación entre ellos se había enfriado un poco después de esa reclamación que había presentado Cristian, y él decía que no, que son cosas de las carreras, que él, su motorista, tenía una duda sobre el motor de Faioli y entonces querían asegurarse, presentaron la reclamación, que están en su derecho obviamente, y entonces la reclamación salió positiva a favor de Simone, entonces lo que hicieron fue bien, enhorabuena y ya sabemos que está todo correcto y te da más tranquilidad y decía que en ese sentido la FIA, que ya lo veíamos antes, que están verificando muchísimo los coches, que es la FIA para el Europeo este año, que ha aumentado los controles y que eso le da mucha más seriedad al campeonato, ¿no? Porque sabes que no hay trampas, ¿no? Al menos es más difícil que las haya, ¿no? Entonces en ese sentido pues me parece que es una buena idea, una buena labor de la FIA que está haciendo el controlar más a los participantes. Muy bien, pues yo creo que ya con esto, ¿eh? Casi en bizcocho, vemos a Corsino y ya casi nos despedimos, ¿eh? ¿Hemos que ir a buscar el coche? Casi las 5 de la tarde. Está por allí. Está por allí en fondo arriba. Vemos ya esto un poco más despejado, hay estas riondas, vemos incluso algún clarito, la gente ya se están yendo, quedan pocas cosas por ahí ya, pocos equipos. Aquí solo quedan las dos unidades móviles, la unidad móvil 1 pequeña y la unidad móvil 1 grande. Que menos mal que vivimos la grande porque ayer para subir los tres con todo el material que hay que llevar, imagínate tú en el mini. Ya se vio. Corsino ya no entra en el mini de por sí. Bueno, antes de despedirnos ya de este vídeo enorme, porque estoy seguro que va a durar muchísimo. Había una cosa que acabamos de hablar con Erly, que no... Sí, un par de cosas que según hablábamos... Que este vinieron ahora... Sí, me acordé que me lo dijo y no los traduje, ¿no? Una era hablando de lo que difícil que había sido el fin de semana, él comentaba que sobre todo lo más complicado había sido ayer, que la carretera estuvo muy sucia, que fue algo que nos comentaron ya varios pilotos del europeo. Claro, el tema de los pilotos internacional que cortaron mucho las cunetas y dejaban barro, ¿no? Y entonces, claro, eso en la montaña no se puede, en el europeo están acostumbrados a que nadie corte en las cunetas y eso complicó más la situación de ayer. Desde que ya estaba mojado encima, pues claro, ya había incluso zonas con bastante barro, ¿no? De cortar cunetas, de tal, entonces que eso fue lo que hizo también más difícil la jornada de ayer. Y comentamos también, al final, el segundo puesto absoluto de Javi Villa, su tercer podio consecutivo en el FITO. Y mira, nos saludan aquí Sebastián Petit y su novia, que nos hablamos antes. Y Sebastián, precisamente, pues al final no ha podido con Javi, que había sido segundo absoluto del FITO y es su tercer podio consecutivo del campeonato de Europa, que es un buen resultado. Y luego, aparte, en el campeonato de España, el podio, primero Javi Villa, segundo Raúl Ferré, los dos primeros de la categoría 2, y tercero del podio campeonato de España ha sido Benito Pérez, con lo cual también dos asturianos en el podio campeonato de España y tres asturianos ganadores de las tres categorías de campeonato de España. O sea, que ha sido un resultado asturiano prácticamente pleno al cien por cien, salvo el Andorrao Ferré, que es de otro principado al final, así que los de los principados han dominado por completo el campeonato de España aquí en este FITO. Oye, vaya rollo que tiene este tío, ¿eh? Vaya rollo que se acaba de pegar el solo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Madre mía. Bueno, a ver, al año que viene en el FITO, a ver si con un poquito de suerte, yo espero que sí, con todo el rollo este del COVID que ya no esté, y que por fin os podáis ver sin mascarilla, que perdemos mucho con mascarilla. Somos unos tíos guapos. Algunos igual ganamos, ¿eh? Nos queda la mirada así más... No sé, que nos estáis viendo así siempre... Claro, en fin, bueno. Corsino, ¿qué tal la experiencia? ¿Bien, no? Cansado, como yo y como todos, ¿no? Experiencia... Experiencia salvaje. Ya llevo una temporada por estos lados. Bien, resulta un poco aburrido por los parones y tal, pero bueno, es automovilismo y es lo que hay. Sí, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Pues nada, ¿no? Aquí... Había muchas ganas de volver, hemos vuelto y ahora esperamos que ya sigamos ya con continuidad, ¿no? Exacto. Que ya no haya otros parones como este de cinco meses desde la última carrera que tuvimos, casi seis meses. Y nada, aquí el equipo, en esta serie de entrenación al FITO se despide, como siempre esperando que os guste este vídeo, que es un poco largo, seguramente, y bueno, si tenéis alguna cosa que decirnos, pues ya sabéis, o en el Facebook de CJD Multimedia, o en el WhatsApp, o en el número de WhatsApp de la Camarina, o bien en el canal de YouTube podéis ponernos verdes, amarillos, azules, o incluso podéis decir que lo hacemos bien y que os gusta la ocasión. Así que nada, con las imágenes de este prado verde, porque estamos en Asturias, y Asturias es verde, nos pedimos... Está así de verde porque llueve, claro. ¡Camarina, di tu Camarina! ¡La Camarina, la Camarina! ¡Ahí está! Yo también veo la Camarina. Gerard de la Casa. Estamos viendo la nueva montura de Gerard de la Casa, y estamos viendo a Gerard... ¿Qué tal, Gerard? Buenos días, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo buenos días? Bueno, buenas tardes. Ah, mejor. Es que voy a la hora de ganar ya. Espera, que lo hacemos en Tomafalta ya. Vale. Tenemos el piso ya, pues mira, casi secando. Ayer un agua, buf, hoy bastante mejor, aunque no tenemos sol, y esperamos tener sol, especialmente en octubre, cuando vayamos a la prueba que organiza este señor. Pero Manolo Lama, la subida a Isla de Ibiza. Manolo Lama, que no es el Manolo Lama este de... ¡Ey! 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 Toma, toma, toma falsa. Toma falsa.